Música Ya llegaron por mí tía, ya me voy Recuerden que esté con pan y que esté cuida Música Desde morro fui tranquilo, ofrezco muy buena amistad Los tiempos no eran muy buenos, tuve que salir de casa para mi suerte cambiar Tenía las metas muy claras, y a Texas me fui a cruzar Siempre fija la mirada, yo nunca agaché la cara Y poco a poco las envidias empezaron a llegar Comencé la construcción, y hoy me va mucho mejor Recuerdo de donde vengo, moroneses de mi pueblo y muy orgulloso estoy Barrio Serrera es mi apellido Soy humilde, soy hombre sencillo Enamorado y alegre me distingo Pero aquel que busque encuentra, no me gusta hablar de más Y ahí le va compa Jorge Y puro manuelo vivo Música Aún no he llegado donde quiero Pero no estoy donde empecé Varios errores cometidos Doy gracias al santo niño por el juez que no rajé Muchos esperan mi fracaso Otros pocos verme crecer Piensan que ya ando en malos pasos No me importa lo que digan, yo sé lo que batallé Hay carnalitos que recuerden dos De lo que pasa aquella vez Pero aquí estoy para contarlo Vivito y sigo coleando Soy el mismo que fui ayer Un fuerte abrazo hasta el cielo Para los que ya no están Hoy brindo por sus recuerdos Yo los llevo aquí en mi pecho Nunca los voy a olvidar Y me gusta enfiestarme a lo grande De vez en cuando tiros al aire Claro que me gusta la música en vivo No es que a ti me traigan exclusivo Que suenen esas guitarras Y me canten mi corrido